Dio Oye, este es el único video que vamos a ver Islay feliz, tranquilo, porque el último El próximo va a estar vomitando A que si esta pescando a punto Upshore Mira Esta el 36.3 Se buscaba Hasta afuera, hay 50 millas Esos son pesqueros Esos no son pesqueros, esos no son waypoint Despera O de lo que sea, vamos a ver ¡Suscríbete al canal!